Música Música Es un peso en la pantalla Era un posible Se gozar, se gozar Música Que no puedo agujar La boca de tu igual Música Es igual, es igual Música Música Que cogí un soplón viva Y fue caliente Revolver, revolver Música 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 El abismo y la luna, en el séptimo día y no descansaré. En este tiempo frío, quiero perderte, por volar, por volar. El reino de los cielos, la llave de la verdad, es igual, es igual. En el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día, solo Dios sabe que. Desde el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día. A ver el méxico. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!